Fue el triunfador de la Feria Taurina de Albacete el pasado año y este en nuestra ciudad lo ha comenzado con las mismas intenciones aunque lejos por el momento del ruedo. El extremeño Miguel Ángel Pereira ha sido el encargado de pregonar la Feria Taurina de Albacete 2014, la misma por la que en su edición pasada no ha cesado de cosechar reconocimientos y el maestro ha sido también figura en esta misión que le encomendaba el ayuntamiento. El escenario escogido ha sido un teatro circo abarrotado de un público que desde el primer momento ha brindado al diestro su cariño, su apoyo y su admiración, algo que también ha hecho en nombre de la ciudad y de los aficionados al mundo del toro la alcaldesa Carmen Bayot. ¿Quién mejor para pregonar las bondades de nuestros excelentes carteles que el gran maestro, el querido maestro, querido por todos nosotros, Miguel Ángel Pereira? Yo lo sé porque así nos lo han comentado y además que él lo siente, él quiere Albacete y quiere Albacete no solamente por esos triunfos que ha tenido en nuestra plaza sino por otras muchas razones. Lleva Albacete en el corazón. Muchísimas gracias Miguel Ángel por haber aceptado esta invitación que te hemos hecho y de verdad que los aficionados me lo han pedido que te diéramos las gracias porque esto es un lujo para Albacete, pregonar nuestra feria taurina nada más y nada menos que el gran maestro Miguel Ángel Pereira. Afecto que él mismo se ha encargado de devolver primero antes del comienzo del acto. El afortunado en este caso soy yo porque es una ciudad tan importante como la vuestra, la de ustedes, que parte la llevo en el corazón. Me ha dado la posibilidad de ser pregonero taurino de sus ferias y fiestas. Es todo un honor, es todo un privilegio, cuantos quisieran. A mí al principio me lo tuve que pensar un poquito por la única y sencilla razón que los toreros pues somos, por lo menos en mi caso, un poquito parco en palabra. Cuando nos piden que nos salgamos un poquito de nuestro hábitat natural nos da un poquito de pudor y de vergüenza pero evidentemente ante tal invitación no podía decir que no. Lo he hecho con todo mi cariño. Algo de lo que haya apuntado la señora alcaldesa pues lo reflejaré, se refleja en el pregón. Como digo está hecho con todo el cariño y espero que esté a la altura de todos ustedes, de todo lo que esperan y de lo que se merece al bacete. Después y con creces ha ofrecido ese mismo cariño multiplicado si cabe en su pregón, del que ha salido triunfador a pesar de haber dicho de sí mismo no ser hombre de muchas palabras. Ha dejado hablar a su corazón y a eso tampoco le gana nadie. Les dejamos con su discurso a buen seguro preludio de cómo se dejará la piel por conseguir de nuevo un triunfo los días 11 y 17 ya sobre la arena del coso albaceteño como el figura que es dentro y fuera de la plaza. Señoras, señores, muy buenas noches. Quisiera comenzar este acto dando las gracias a la excelentísima señora alcaldesa de la ciudad de Albacete, doña Carmen Bayot, por el honor de haberme elegido pregonero de la feria taurina de este 2014. Asimismo, quiero agradecer la presencia de las autoridades civiles, políticas y militares de la ciudad que se han dado cita en este salón del teatro-circo, tanto como ustedes, amigos y amigas, aficionados todos. Tarea complicada, ¿eh? Me presento ante ustedes con una enorme satisfacción. Ser pregonero en esta tierra que tanto quiero ha sido de las cosas más bonitas que me ha traído mi profesión, esa por la que tanto ustedes como yo estamos hoy aquí, la fiesta de los toros. No es tarea fácil esta que me han encomendado, porque soy persona de pocas palabras, pero hoy quisiera hablar de sentimientos, por lo que es mejor dejar que se exprese el corazón. Y mi corazón me lleva a evocar esta tierra con todo el afecto desde mi debut aquí como matador de toros allá por el año 2004. Dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que el pregón es un acto de promulgación en voz alta, de un asunto de interés para el público y, particularmente, el acto con el que se inicia una celebración. Y es que Albacete ya está de fiesta. Estáis próximo al comienzo de las fiestas que honran a vuestra patrona, la Virgen de los Llanos. El día ocho, día de la Virgen, día grande, la plaza de Albacete abrirá sus puertas para celebrar el primer festejo de la feria, con una corrida de toros, en un cartel en el que Miguel Tendero, torero de aquí, alternará con Pepe Moral y Román. Y así, sin descanso, hasta el día XVII, donde con los toros de Daniel Ruiz haré el paseillo junto al Juli y Sebastián Castela. Serán diez tardes ininterrumpidas de toros, lo que da la dimensión de la categoría y de la importancia de la feria taurina de Albacete. Y es que, estimados amigos, es un gusto ver que llega septiembre y que los toreros volvemos a la chata, una plaza que se construyó porque así lo propuso un alcalde y así lo quiso el pueblo. Albacete es cuna de gente afables y trabajadoras, amantes y guardianes de su historia. Puede ser esta esencia la que me hace sentir como en una segunda casa. Les puedo asegurar a todos ustedes que me gusta esta tierra, no solo la capital, también la provincia. Con cierta frecuencia acudo al cortijo del campo, en Alcaraz, de Daniel Ruiz, a Elche de la Sierra, con Daniel Martínez, o a Los Prados, con mi amigo y admirado maestro Damaso González. Maestro, que no lo veo. Maestro, si grande era la admiración y el respeto por lo que ha sido y por lo que ha hecho delante del toro, más grande es el privilegio que siento por gozar de su cariño y de su amistad. Para mí ha sido una fuente donde he bebido para crecer como torero, por el sitio que le ganaba a los toros, los terrenos donde se encontraba gusto, el temple, el poder para sacar un muletazo tan largo, estando tan cerca, como muchas veces hemos hablado. Pero no es solo esto lo que me ha cautivado del maestro. Me ha cautivado su humildad, su sencillez, su generosidad. No existe para mí el reloj cuando estamos en Los Prados y nos sentamos a hablar del toreo. Me gusta que me cuente lo de antes, lo que yo no he podido vivir, que me cuente sus anécdotas, sus vivencias. Aquí en Albacete también he paseado por sus calles, por la calle Ancha, el Altozano hasta la Catedral, calle de la Feria hasta el Recinto, que aunque no con la frecuencia que quisiera, sí he estado alguna vez saboreando una noche de feria tras haber toreado aquí en su ciudad. Creo que no me pierdo en esta ciudad. Es aquí donde me encuentro, ante ustedes, donde me reafirmé la temporada del 2007, una de las más difíciles de mi carrera. Vine a una corrida, la de Martelilla, le corté tres orejas y acabé toreando tras dos más, una en corrida mixta y la otra en la que cerraba la feria con el Juli Cayetano. Liríamos una corrida de Daniel Ruiz. Fueron dos puertas grandes, en la segunda corte solo una oreja, que jamás olvidaré, por lo que significaron para mí, como ya han apuntado el amigo Pedro, y por todo lo que supondría profesionalmente después para mi carrera. Desde entonces, esta ha sido una de mis plazas y mucho más desde que indultara pescadero en septiembre del año pasado, gran toro el de Daniel y gran tarde la que se vivió en la plaza. Hoy estamos en un pregún taurino y todos ustedes están tan convencidos como yo de la grandeza de nuestra fiesta. Pero en estos tiempos convulsos no está de más que entre nosotros nos retroalimentemos y nos reafirmemos en la creencia de que este, como decía Federico García Lorca, es el espectáculo más culto que existe. No son más quienes están en contra de los toros, pero sí están bien organizados. Nosotros entramos por miles a las plazas, mientras que a las puertas de muchas de ellas tenemos que soportar que grupos minoritarios, muchas veces no llegan ni a la docena, nos insulten. Toreros, aficionados, público en general, sentimos la incomodidad de la agresión verbal que de seguir así podría ir a mayores y sería lamentable para todos. Debemos sentir el orgullo de que somos muchos, extraordinaria mayoría diría yo, los que amamos la fiesta de los toros. Precisamente esta región, Castilla-La Mancha, es una en las que más festejos taurinos de todo tipo se celebran en España. Y este es un espectáculo democrático, donde el público que asiste es soberano, donde hay mucha verdad, libertad e independencia, cosa que yo al menos busco con verdadera inquietud. La fiesta de los toros no entiende ni debe de entender de ideologías, pero es cierto que de un tiempo a esta parte se está utilizando políticamente de una forma vergonzosa. Algunos, cuando necesitan algo del sector o ven que pueden arañar un puñado de votos, nos hacen promesas que jamás se cumplen. Otros que no se manifiestan en contra de los toros se mueven en una ambigüedad increíble. En privado te dicen que son aficionados y que les gustan los toros, pero públicamente se tapan e incluso no se dejan ver en las plazas de toros, cosas que antes sí que hacían, porque quién sabe si en un futuro tendrán que aliarse con algún grupo que públicamente sí se manifiestan en contra e incluso hablan de prohibirlos. Desgraciadamente, tanto unos como otros hacen lo que tengan que hacer por conseguir unos votos que le lleven al poder, que en definitiva es el objetivo del político, porque eso es de defender al ciudadano, sinceramente, de algunos, de algunos no me lo creo. El pasado miércoles hemos tenido una gran noticia. La Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado a favor de los toros y ordena al antitaurino alcalde de Bogotá a que reabra sus puertas, las puertas de la Santa María, que fue cerrada en 2012. Pues bien, en España todavía estamos esperando a que haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la prohibición de los toros en Cataluña. Lógicamente estoy generalizando y no es justo. No es justo porque, por fortuna, sí contamos con algunas excepciones, como por ejemplo el ayuntamiento de esta ciudad, que siempre apostó por los toros y que sigue haciéndolo ahora con su alcaldesa al frente. Señor alcaldesa, muchísimas gracias. También hace pocos días la presidenta Cospedal, en el debate del Estado de la región, anunciaba que se celebrará en Albacete el próximo año la primera conferencia internacional taurina. Por tanto, gracias desde aquí a todos aquellos que desde sus cargos públicos apoyan la fiesta de los toros sin complejos, la defienden, la apoyan, la promocionan. Ahora creo que más que nunca el toreo necesita del respaldo de las instituciones públicas y necesitamos responsables políticos valientes que nos amparen ante tantos ataques como estamos sufriendo, porque la fiesta de los toros tiene que perdurar. Cuando llegaba he leído un eslogan que dice sin toros no hay feria. Yo también lo creo. Sin toros, muchísimas ferias perderían su fuerza, su indosincrasia. ¿Os imagináis la feria de Albacete sin los toros? Yo no. Me considero artista y esbozo con mi capote y mis muletas movimientos que hacen que el público se estremezca. Pongo en juego mi vida por lograr aquello para lo que fui llamado a este mundo. Y allí en el redondel estamos el toro y yo, en una conversación que solo nosotros conocemos. En ese momento el toro es mi verdad y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarme ese instante, ni a mí, ni a ustedes, que son capaces de emocionarse y recrearse en lances efímeros, pero que pueden durar en su recuerdo toda una vida. Yo no tengo antecedentes taurinos en mi familia, no sé por qué, pero había corridas de torres en la televisión y aquello me llamaba la atención hasta tal punto que entre mis hermanos y yo pasábamos las tardes toreando. Inventamos una muleta con un palo que metíamos de lado a lado de una camisa de nuestro padre. Después llegó la adolescencia y el descubrimiento del campo, del toro como animal y de lo que iba a ser mi vida. Quería ser torero. A ese sueño le dedico mis horas, mi vida. Algunos podrían decir con cierto sabía que incluso mis mejores años, y no es así. Tiene que ser muy triste no poder ser dueño ni de tu vida ni de tu destino. Y mi destino me ha traído hasta aquí, a este albacete cuya plaza sirvió de inspiración para la monumental de las ventas de Madrid, la primera plaza del mundo. Ambas las realizó el mismo arquitecto, Julio Carrilero. Aquí, entre los muros de influencia y mudéjar de las torretas, atravesando la puerta principal con su forma de arco de herradura, bajo las piedras de novelda, ustedes ensueñan con faenas de ensueño, nosotros con faenas soñadas. Esta tierra, sobre la que el crítico taurino Caíto dijo en los años 50 del siglo pasado que la cuna del toreo es una cuna con ruedas, que de Ronda y Sevilla se ha ido albacete. En la plaza de toros de Albacete, en su interior, que es un placer recorrerla, se puede comprobar el buen número de matadores de toros que ha dado Albacete, desde Cándido Martínez Pingarrón, Mancheguito, que tomó la alternativa un 9 de septiembre de 1895, hasta la más reciente, creo si mal no recuerdo porque tengo que rectificar lo que fue el sobrino del maestro, ¿no? Nada más y nada menos que 57 azulejos, donde aparecen los nombres de toreros, con todos los datos de alternativa, nacimientos, etcétera. Ahí está la prolija historia taurina de Albacete, a la que me estoy refiriendo esta noche, pero que, sin duda, ustedes conocen mucho mejor que yo. También los ganaderos de esta tierra están ahí reflejados como elemento principal de la fiesta, porque nada más y nada menos que nombres como el de Daniel Ruiz, Samuel Flores, Daniel Martín en la Rambla, Fernando Moreno en los Chopes, Oña González y otros muchos, pues alojan la historia ganadera de esta tierra. Todo lo que soy, que va mucho más allá de todo lo que tengo, se lo debo al toro. Me esfuerzo día a día por ser mejor, no hay descanso y cada día más afición. En este 2014 cumplo diez años como matador de toros. He salido dos veces consecutivas por la Puerta Grande de Madrid, algo que ni mis mejores sueños. Y me han visto triunfar en otras muchas plazas de otras ferias. A Dios gracias. Pero lo mejor de todo este tiempo, sin ninguna duda, son todos ustedes, mis seguidores incondicionales y quienes de verdad sostienen la fiesta. A ustedes les debo toda mi gratitud. A su ayuntamiento, que es consciente de lo que la Feria Taurina de Septiembre aporta a la ciudad y por ella apuesta. Y a ella le dedica esfuerzo y cariño. Algún día, si Dios lo quiere, más pronto que tarde, seré padre. A mis hijos quiero llevarles a los toros. A ellos quiero explicarles en presente toda esta grandeza que está en nuestras manos y en nuestra responsabilidad cuidar y proteger. A ellos les quiero traer albacete, una y mil veces. Porque aquí resurgió su padre. Porque una vez le hicieron pregonero. Porque abrió todas las veces que pudo, su puerta grande. Y porque a la Virgen de los Llanos le pidieron por él todos ustedes. Vaya por ella esta faena verbal, que ya llegarán las dos tardes en la próxima feria, en la que, como siempre que he venido a esta plaza, intentaré de nuevo triunfar. Intentaré de nuevo darlo todo. E intentaré de nuevo que todos los que estéis en la plaza esos días, vos volváis a disfrutar con mi toreo. He hecho un alto en mi temporada. Aunque nada más terminar este pregón, saldré hacia Ronda, donde mañana toreo. Y será allí cuando estoy seguro que recordaré este tiempo tan agradable que estoy pasando aquí en Albacete. Volveré pronto. La Feria de Albacete tengo dos compromisos muy importantes. Así que, que viva la Feria Taurina y que viva Albacete.